San Pablo comunicando valores Si conocieras el amor que Dios te tiene Si descubrieras lo que Él te quiere regalar Bienvenidos a la Santa Misa Venimos a Ti, oh Señor, con el alma llena de gozo Y juntos queremos agradecerte Por darnos la vida, te bendicemos Por ser nuestro amigo Te agradecemos Siempre estarás con nosotros Con el alma llena de gozo Y juntos diremos Gracias, Señor Bienvenidos a esta Santa Misa La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Y para que esta Eucaristía sea más grata a su presencia Con humildad reconozcamos que somos pecadores E imploremos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Perdóname, Señor Perdóname, Señor Perdóname, Señor Mi corazón Jesús Hijo de David Ten compasión Ten compasión Ten compasión de mí Y cuando sentimos que Dios nos perdona Nos brota el corazón un canto de alabanza Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria Te agradamos Te agradecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial Dios, Padre y Todopoderoso Señor, Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el regalo del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el regalo del mundo Aquí en de nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tu Señor Sólo Tu Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos O Dios que pusiste toda la penituda De la ley sagrada En el amor a Ti Y al prójimo Con senos que cumpliendo Tus preceptos Podamos alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que contigo Y vi reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Del profeta Isaías Busquen al Señor Mientras lo pueden encontrar Invoquenlo Mientras está cerca Que el malvado Abandone su camino Y el criminal Sus planes Que regrese al Señor Y él tendrá piedad A nuestro Dios Que es rico en perdón Mis pensamientos No son los pensamientos De ustedes Sus caminos No son mis caminos Dice el Señor Porque así como Aventajan los cielos A la tierra Así aventajan Mis caminos A los de ustedes Y mis pensamientos A sus pensamientos Palabra de Dios Bendeciré al Señor Bendeciré al Señor Eternamente Bendeciré al Señor Eternamente Un día tras otro Bendeciré su nombre Y no cesará mi boca Bendeciré al Señor 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 La vida es Cristo La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia El de permanecer en vida Porque esto es necesario Para el bien de ustedes Por lo que a ustedes Nos toca Lleven una vida digna Del Evangelio De Cristo Palabra de Dios Y alegría al Señor Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, aleluya Vamos a oír Ale, aleluya Jesús va a hablar Ale, aleluya El Evangelio, aleluya, le nos va a liberar El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos es semejante a un propietario Que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día Los mandó a su viña Salió otra vez a media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo Por último salió también al caer la tarde Y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador Llama a los trabajadores y págale su jornal Comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros Se acercaron pueblos que habían llegado al caer la tarde Y recibieron un denario cada uno Cuando le llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron un denario cada uno Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole Esos que llegaron a lo último solo trabajaron una hora Y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros Que hemos soportado el peso del día y del calor Pero él respondió a uno de ellos Amigo yo no te hago ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros Y los primeros los últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hace ocho días la liturgia nos hablaba De que hay que perdonar hasta siete veces ¿Verdad? Pero en algunas iglesias particulares recordamos la exaltación de la Santa Cruz Lo cierto es que siguiendo con la lógica del Evangelio de San Mateo Hoy nos encontramos con algo espectacular El Señor Jesús se compara y nos muestra O mejor nos muestra al Padre Dios como el dueño de una viña Que como cosa curiosa no sigue las reglas que nos proponen hoy en día Los diferentes ministerios de las relaciones laborales Sino un poquito distinto Él no tiene problemas en horarios para contratar a la gente Y por eso contrata a unos a las nueve de la mañana Otros a las once Y se le ocurrió contratar a unos Voy a hacer un poquito de la caricatura Faltando cinco para cinco cuando vamos a salir Y a todos les pagó igual Y vean ustedes como los primeros reclaman justicia Pero el Señor dice Yo les estoy haciendo justicia porque cada uno me compromete a pagarles un denario A los de las ocho, a los de las nueve, a los de las once Y también a los de las cinco de la tarde Eso tiene algo muy importante La justicia de Dios es imperfecta y es buena Pero oigan bien hijos de Dios Hay algo más allá de la justicia en Dios Que es su misericordia Y que es la salvación Dios no tiene sino que ofrecerle a nosotros una sola cosa Es lo que representa el denario La salvación Dios no nos promete sino eso, la salvación A través de su misericordia y del amor Por lo tanto la ofrece en cualquier momento del día Unos desde temprano Y otros que se arrepienten a lo último También alcanzan la salvación Misterio profundo Porque ustedes dirán Yo estoy de acuerdo con los que reclaman justicia por la mañana Pero también el Señor es misericordioso Nosotros no tenemos la capacidad de ser misericordiosos como es el Señor Por eso la respuesta es importante ¿Qué problema tenga en que yo sea misericordioso? Nos atraeríamos nosotros a cuestionar a Dios su misericordia Que la da en cualquier momento Y para cualquier persona que se arrepiente No hay nada que hacer Porque la bondad de Dios es absolutamente grande Y es la que nos salva Va más allá de la justicia Y esto es algo espectacular para nosotros Por eso, entonces hijos No importa si las cosas han salido mal hasta el día de hoy Cambien Arrepiéntanse pronto Que la salvación de Dios siempre la ofrece Así sea faltando un segundo Para el último momento de nuestra vida Eso lo entendió también San Pablo Que por eso nos grita No sé qué hacer Si quéarme en este mundo O irme a su presencia Señor Cuando se comprende eso Que la salvación es extraordinaria No nos apegamos a este mundo Y entonces nos volvemos generosos Y compartimos E incluso repito Vamos más allá de la justicia Claro Si hay alguien que practica la justicia Dentro de un estado donde esté Es mucho lo que está haciendo Pero no olviden Que hay algo más allá Y eso es lo extraordinario de nuestro Dios El profeta Isaías nos lo recuerda Porque Dios es rico en perdón Su banco es un banco de perdón Sus depósitos y todo lo que ahorra Es misericordia para con nosotros Con fe y con amor Vamos a seguir nuestra Santa Misa ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo Creer en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de Santa María Virgen Padeció bajo el puerto de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Y resucitó a Tresidia Y ante los muertos Sí, creo ¿Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de los muertos Y en la vida eterna? Sí, creo Esta es nuestra fe Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la Iglesia Que lo gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar En Jesucristo nuestro Señor En Jesucristo nuestro Señor Y presentamos a Dios en este momento Nuestras oraciones y peticiones Y contestamos Señor Enséñanos a amar Señor Enséñanos a amar Para que la Iglesia Sepa proclamar el sentido evangélico De la pobreza Y sea ejemplo de solidaridad Para con los necesitados Oremos Señor Enséñanos a amar Para que quienes tienen El poder económico y laboral Sientan la responsabilidad Del bien común Y lo busquen con honestidad Oremos Señor Enséñanos a amar Para que nuestra comunidad parroquial Impulsada por la caridad Sepa poner sus bienes A disposición de todos Oremos Señor Enséñanos a amar Oramos también por todas aquellas personas Que han confiado sus intenciones A nuestras oraciones Y que a continuación Aparecen ahí en la pantalla Que ninguna familia Comience en cualquier de repente Que ninguna familia Se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro De cuerpo y de mente Y que nada en el mundo Separe un hogar Oh Señor Conceda a tu pueblo La gracia de forzarse a fondo Para que Los bienes de este mundo No sean motivo de codicia Sino que sean utilizados Para crear amistad y solidaridad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este mundo Que Cristo nos da Hacemos la ofrenda del pan El pan de nuestro trabajo sin fin Y el vino de nuestro cantar Traigo ante ti Nuestra justa inquietud Amar la justicia y la paz Saber que vendrás Saber que estarás Partiendo a los pobres tu pan Oremos hermanos Para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que este Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acoge complacido Señor Las ofrendas de tu pueblo Y haz que por estos sacramentos celestiales Consiga lo que su ardiente fe proclama Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Porque por la sangre de tu Hijo Y por la fuerza del Espíritu Quisiste congregar de nuevo Junto a ti en la unidad A los hijos dirigidos por culpa del pecado Para que la iglesia Pueblo reunido por la unidad de la Trinidad Para la alabanza de tu infinita sabiduría Fuera conocida como cuerpo de Cristo Y templo del Espíritu Santo Por eso unidos a los coros de los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria, oh sana en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifique estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Proclamamos que este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Señor acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro arzobispo Fausto Gabriel Sus auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad También acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron con la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos han vivido en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con alegría por ser los hijos de Dios Dirijámonos al Padre Con la oración que Cristo el Maestro nos enseñó Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname a nuestras alegrías Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Víbranos del mal Víbranos de todos los males Señor Y concernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador y Señor Jesucristo Tú eres el reino Tú eres el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con todos ustedes Y en Cristo Jesús Y en Cristo Jesús nos damos un signo De paz, de perdón, de reconciliación Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos, 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 danos la paz Este es Cristo Este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y trae la paz al universo Feliz en los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en casa Pero en una palabra tuya vas a dar para el Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Nos protegen y nos guarden hasta la vida eterna Amén ¿Cómo pedirte perdón? Si yo no sé perdonar Si yo toco mi guitarra ¿Por qué no encuentro palabras? ¿Cómo alabarte, Señor? Si mi miedo puede más Si comparto mis problemas Pero nunca doy respuestas ¿Cómo pedirte perdón? Si no soy yo mismo ni en mi hogar ¿Cómo alabarte, Señor? Si tú eres testigo de mi ofrar Yo no sé ni en mi hogar Yo no sé ni cuando comencé a fallar Solo sé que aquel Nunca fui yo Nunca fui yo Nunca fui yo No sé ni en mi hogar No sé que aquel nunca fui yo Oremos Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Podemos irnos en la paz con Cristo Agradecemos a Dios Agradecemos a este grupo de amigos que nos acompaña domingo a domingo en los cantos al grupo musical del día de hoy Que son muy juicios Le recordamos que estamos en el mes de septiembre Medio de la Biblia para leerla, meditarla, reflexionarla, amarla, para que nos haga santos Feliz semana Feliz semana y que sean buena gente Cantaban en las ramas alegres pajaritos Mira vea, vea, vea cámara, eres en la tierra de Dios la alegría ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? San Pablo presentó la Santa Misa San Pablo comunicando valores